Sí, la verdad que siempre año a año hemos querido ir innovando un poco en lo que tiene que ver con el Consejo Deliberante Estudiantil. El año pasado habíamos hecho una jornada de formación previas a la elaboración de los proyectos, porque le cuento un poco a la gente. La idea es que los chicos puedan tener un simulacro de lo que es el rol de ser un concejal, con las competencias y las aptitudes que tiene un concejal. Me refiero con competencias y aptitudes a lo que puede hacer un concejal realmente acá en San Rafael, porque viste que a veces no hay un conocimiento muy claro de qué se puede hacer, qué es competencia nacional, provincial o municipal. Los chicos pueden acceder a ese rol, pero previamente, que es lo que ha comenzado hoy, es la jornada de formación, donde hoy se estaban formando sobre la Toria y sobre la labor legislativa. Que está el secretario del Consejo Actual y el secretario del Consejo Anterior. Está Diego Maso, que es el actual, y nos ha venido a visitar también Rubén Román, que es el actual rector, creo que está bien dicho, de la institución del 10 de la Torre. Así que muy contento y bueno, la verdad que hermosa jornada, porque tenemos también muchos chicos que han venido desde Real del Padre, de Montecomán, desde La Llave, desde Bush, y bueno, y de otros lugares también más lejos y también desde nuestra ciudad, o sea, más próximo. Y bueno, hermoso que les siga gustando participar en este tipo de jornadas. Qué bueno, qué bueno. Bueno, es importantísimo esto que decías vos, remarcar esa función que ellos puedan llegar a tener desde bien jóvenes, porque ya prontamente, muchos ya pueden hacerlo, algunos ya pueden votar, pero prontamente van a tener que elegir y qué mejor que saber a qué se dedica cada uno, qué se puede legislar y cuál es la función, que es muy importante, por cierto, que más allá de que puedan haber algunas voces a veces que dicen que no saben para qué están, hay algunas cuestiones que en cara a cara al ciudadano llegan a través de los consejos deliberantes, ¿no? Tal cual, estamos hablando de una forma participativa. A ver, los poderes del Estado son el judicial, el legislativo y el ejecutivo. En el caso del municipio, quien ejecuta, digamos, el ejecutivo, es, bueno, está sobre el intendente municipal, pero el poder legislativo, que es el honorario del Consejo Deliberante, es un poder aparte, tiene sus propias reglas y bien vos decías, su propia participación, y son concejales que después también, de acuerdo a su trabajo, se van involucrando también en darle solución a los vecinos con respecto a las problemáticas locales. Así que, verdaderamente está buenísimo y también los chicos aprenden bastantes cosas para que también les sirven otras instancias de participación que tengan que ver con los simulacros o con laboratorios. Ahora el fin de semana se viene una nueva feria, lo habíamos comentado ya hace un par de semanas, pero se viene ahora la feria, estamos ahí sobre la fecha, feria juvenil. La feria Juventud, sí, la feria Juventud, ya es la número 14, ya pasamos el año de hacer esta feria, y este proyecto la verdad que nos ha traído muchas alegrías porque sigue creciendo, cada vez más grande, cada vez más buena participación contante y cada vez más emprendedores que se suman a esta propuesta, en la cual pueden participar, quien me está escuchando ahora, metiéndose en el link tree en el Instagram de Juventud, de la manera más accesible. Si es alguna persona que no maneja Instagram, también nos puede escribir a través de las redes sociales, si se lo explicamos no hay ningún problema, en cualquiera de ellas, Facebook, Twitter, se trata de una feria con feriantes sub 30, justamente hablando de competencias, que es con quienes nosotros trabajamos, que tiene algún acompañamiento artístico o cultural para pasar la tarde, y se realiza, se ha venido realizando por lo menos un domingo por mes, en algunos casos, como en los últimos que venimos realizando, cada 15 días, cada 20 días, y es una propuesta muy linda porque, bueno, es el Parque de los Jóvenes, nuestro parque, que se llena justamente de jóvenes que vienen con propuestas elaboradas por ellos, o también algunas propuestas de reventa, pero que bueno, que ellos también manejan su impronta de cómo poner los emprendimientos. Y bueno, y la propuesta cultural acompañada también, en este caso, de DJs también sub 30 y de una banda sub 30, que bueno, que es Juan Trillín en la televisión de los 90, que se viene moviendo muchísimo, y bueno, es una propuesta integral que si bien está hecha por jóvenes, es para toda la familia. Buenísimo, buenísimo. Qué bueno, lo número 14 ya, es tremenda la cantidad de tiempo que llevan haciéndolo, y es muy bueno, destacable, ¿no? Más allá de que, bueno, ya dijiste todo vos, pero me gusta mucho, ¿no?, que ellos puedan tener la posibilidad de mostrar, de moverse y de que su proyecto, aparte no es lo mismo mostrarlo frente a un montón de gente, como sí suele pasar en estas ferias, ¿no?, que hacerlo por allí de manera individual, por separado, ¿no? Esto como que te da mucha más visualización. Tal cual, también tiene un sentido de pertenencia, que es lo que estamos intentando fomentar ahora, también que los chicos se involucren en la organización propia de la feria, porque un déficit que hemos notado, digamos, en estos años de gestión, ha sido la falta de herramientas que a veces los chicos tienen a la hora de disponer de sus propias inventivas. ¿Qué quiere decir esto? De producir que las cosas sucedan, desde hacer un té lotería hasta hacer un recital, pasando por una feria. Entonces la idea, justamente, es que los chicos de feria, además de estar involucrados en su propio emprendimiento, que participan en que las cosas se hagan realidad, porque también siempre lo decimos, quienes estamos en el ejercicio público, necesitamos de las personas también que se involucren para legitimar justamente los actos buenos que realizamos, y que los sostengan en el tiempo si son buenos. Y si no, y si adquieren alguna crítica, también que estén presentes para hacernos esas críticas. Entonces, bueno, apuntamos a eso, a que los jóvenes estén involucrados, que tengamos oportunidades. Que estén participando, pero que también estén involucrados en el sostenimiento, y en, bueno, en lograr cambios positivos para que esta feria, que ya es la número 14, siga avanzando y siga creciendo. Así en todos los demás ámbitos también. Muy bien. Kevin, hoy también están con Operativo Progresar, ¿no? Estamos con Operativo Progresar, el último de la semana. Vamos a estar en el Vía Lareo. Ya estuvimos en el Barrio El Soñado el martes, estuvimos ayer en el Cerrito, y mañana vamos a... perdón, y hoy vamos a estar en el Vía Lareo. La semana que viene ya vamos a, bueno, a seguir programando, que seguramente mañana haremos los anuncios, pero la idea es más o menos así, tener dos operativos barriales y uno distrital o dos distritales también por semana. Pero la semana que viene también otra nueva somatoria, aprovechando también que tenemos Progresar, que le explicamos a la gente, que tiene que ver con una ayuda a estudiantes, ya sea de nivel secundario o nivel universitario o terciario, que le da el Estado Nacional, que hoy en día está en 20.000 pesos, siempre se percibe un 20% menos, que después se devuelve con la presentación de la escolaridad. Esto siempre ha sido así en Progresar. Pero bueno, estamos hablando de una gran ayuda económica, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, y que, bueno, que se extiende también y que se ha extendido por medio del segundo año consecutivo a los chicos de 16 y 17 años. La idea justamente de este operativo es recorrer la mayor cantidad de, bueno, nuestro departamento es bastante amplio, la mayor cantidad de delegaciones barriales, que son nuestro punto, digamos, de incursión también, porque, bueno, disponen de internet y podemos, digamos, podemos hacer los operativos ahí, pero, bueno, es llevar este beneficio a la mayor cantidad de gente y, por supuesto, también invitamos a toda la gente que no conozca a acercarse a Francia 43, porque pareciera que estoy diciendo que somos una carcombolante, ¿no? Claro, pasa que justo están haciendo un montón de cosas al mismo tiempo, ese es el tema, ¿no? Claro, claro, pero bueno, también tenemos una guardia permanente en Francia 43, para que vayan a consultarnos, también en breve vamos a estar lanzando el tema de deca de fotocopia, así que también para la gente que está estudiando en universidades privadas, que no se encuentran dentro de Progresar, saber desde que la municipalidad también intentamos mantener esos programas vigentes para que tengan una ayuda, sabiendo la naturaleza de nuestra propia febrera universitaria, que a veces las carreras tradicionales se encuentran más en el ámbito privado que en el ámbito público. Claro, totalmente. Entonces, bueno, por lo menos nos podemos acompañar con una beca de fotocopias que viene bastante bien. Así que, bueno, volviendo al tema, esta tarde vamos a estar desde las 15 hasta las 18.30 en el barrio Villalareo, y le invitamos a toda la gente a que nos sigan en las redes sociales para conocer los diferentes operativos que vamos a hacer, y bueno, todas estas actividades también que hemos desarrollado, que es coordinación de juventud, también que pasen por Francia 43, estamos atendiendo de 8 a 18 el área ocurrido, así que en cualquier momento se puede hacer una escapada y hacer la pregunta que necesitan, o escribirnos por redes sociales. La verdad que siempre intentamos estar cerca, y por último también contarte que el miércoles que viene, somados estos operativos Progresar, también los vamos a estar haciendo en las propias instituciones universitarias, así que vamos a estar en Facay el miércoles que viene, de mañana y de tarde, inscribiendo también en Progresar. Muy bien, bueno, completísimo Kevin, completísimo, te agradezco el tiempo y te agradezco también, bueno, mandarle un abrazo a toda la gente de coordinación que están laburando bastante.